Mejorar el acceso al diagnóstico como en la prevención del VIH. Ese es el objetivo que se han trazado las autoridades sanitarias de Panamá, el país con más nuevas infecciones de este virus en Centroamérica. Así lo afirmó el director médico de la Región Metropolitana de Salud del Ministerio de Salud, Minsa, el doctor Israel Cedeño. Estamos encontrando más casos, entonces eso es lo que ha estado pasando en Panamá, ciertamente hay una incidencia que se mantiene alta, pero también trabajo como lo que hacemos aquí en el Centro de Salud de Chorrillo, a través de la clínica amigable, ha mejorado el acceso a la población, a que tengan un diagnóstico más temprano, a que tengan un seguimiento y por consecuente los estamos encontrando más, estamos haciendo lo que llamamos una búsqueda activa. De acuerdo con los datos del Minsa, difundidos este jueves por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en Panamá hay actualmente 22.283 personas que viven con VIH, 15.580 de ellas son hombres y 6.703 son mujeres. Con respecto a la población infantil, un total de 197 niños viven con VIH y el 100% de ellos recibe tratamiento antirretroviral. No obstante, en el 2021 se registraron 1.804 nuevas personas viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana, la mayoría con edades comprendidas entre los 15 a 49 años. En Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes donde el tratamiento de esta enfermedad es gratuito, hay muchas personas que viven con VIH y no lo saben o no buscan ayuda. Por esa razón, las autoridades aprovecharon la oportunidad para insistir en la importancia de realizar el examen de detección de la enfermedad una vez al año a quienes tengan una vida sexual activa, promover el uso de preservativos y acudir a las clínicas amigables que están en todo el país.